Ojalá equivocarme, pero creo que no. Veréis, lo hemos estado comentando bastante recientemente, ¿no? Si va a haber un Nintendo Direct en junio, no lo va a haber. Yo llevo diciendo desde febrero que creo que no, porque en junio, o sea, en febrero sacaron toda la artillería y como que no dejaron nada para junio, ¿no? Y bueno, pues viendo lo que está haciendo Nintendo, y sobre todo hoy específicamente lo que acaba de hacer, que ahora os contaré, creo que podríamos no confirmar, porque nunca podemos hacerlo hasta que pase el periodo y no lo haya habido, no haya habido un Nintendo Direct, pero sí, yo creo que a estas alturas ya podemos de alguna forma, bueno, entender que seguramente no vaya a haber un Nintendo Direct en junio. De ahí en adelante, yo que sé lo que puede pasar. Pero sí, los movimientos de Nintendo indican que efectivamente van a seguir la misma estrategia que el año que viene. ¿Qué es lo que ha pasado? Dejadme que os cuente. Pero ojo, antes de todo eso, sí que os tengo una buena noticia. Si bien os digo por un lado que seguramente no haya Nintendo Direct, por otro, pues dejadme que os dé al menos unas ofertas para Eneva, que os dejo en la descripción de este vídeo. Bueno, juegos que tenéis para España y Latinoamérica, digitales, vale, en ofertas bastante buenas. Hay un Bloodstain por 4 pavos, vale, o sea, eso ya de antemano. Pero aparte de eso, vais a tener un 12% de descuento con el código OFFER612, vale, ofertas junio 12, vale, 12% de descuento. Con este código tenéis pues otro extra además, así que si os interesa alguna tarjeta de prepago, ya sea de Xbox, Nintendo, Playstation, alguno de los juegos que estáis viendo, o que podéis ir a visitar en el propio enlace, o ese Bloodstain a 4 pavos más otro 12% de descuento, pues bueno, que os lo dejo en la descripción, vale. Y ahora sí que sí, vamos al lío con qué pasa con Nintendo y efectivamente la casi confirmación de que no va a haber un evento en junio. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerto del Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, pues yo creo que un tema ya recurrente y es normal porque al final yo creo que cuando ya van pasando los meses y estamos llegando a febrero o junio o septiembre, que son los meses en los que Nintendo suele hacer pues su Nintendo Direct trimestral, pues es normal que la gente empiece a preguntarse si va a haber un Nintendo Direct, qué va a hacer Nintendo, cómo va a proceder, y más en la situación en la que estamos, que lo hemos comentado 17 millones de veces y tampoco me voy a parar. Bien sabéis todos que ahora mismo tenemos anuncios de Nintendo como tal hasta julio, de ahí en adelante no sabemos nada. Hay un Metroid Prime 4 pero no tiene fecha y no tiene pinta de que vaya a salir este año. Hay muchos rumores pero no hay nada, vale, no hay fechas de nada. Obviamente Nintendo en algún momento de este verano tiene que hacer algo, en algún momento de este verano tiene que decir cuáles van a ser sus planes, no creo que dejen el calendario vacío. Pero claro, no tiene por qué conglomerarse todo en un macroevento, en un Nintendo Direct o en algún evento de este mismo índole, de esta misma índole, de este corte. Y claro, los movimientos de Nintendo a mí ya me están diciendo que no va a haber un Nintendo Direct ni en junio y probablemente tampoco en julio porque no lo suele haber y sería muy raro que lo hubiese y por lo tanto tampoco en agosto. La próxima interacción que vamos a tener por parte de Nintendo es en la Gamescom a finales de agosto. Y a finales de agosto también es una fecha un tanto particular porque ya en septiembre sí que tocaría un Nintendo Direct y ahí estoy convencido de que sí que lo va a haber, sí que va a haber un Nintendo Direct en septiembre. ¿Por qué lo creo? Bueno, pues porque Nintendo suele proceder siempre de la misma forma, ¿no? Y yo creo que el año al que tenemos que, de alguna forma, en el que tenemos que reflejarnos para ver qué va a hacer Nintendo es el año pasado, ¿vale? El año pasado se canceló L3 por diferentes motivos, al igual que este, por lo tanto Nintendo decidió no hacer un Nintendo Direct General en verano y en lugar de eso tomó otra estrategia completamente distinta, que ya lo hemos comentado también. Y es que claro, recientemente, estas últimas dos semanas, Nintendo ya ha empezado a seguir la misma estrategia que el año pasado, lo cual, obviamente, como digo, no podemos confirmar nada, pero ya sí que empieza a dejar ver que esta estrategia que está siguiendo es la misma que la del año pasado. ¿De qué os estoy hablando? Bueno, bien sabéis que la semana pasada se anunció Everybody Want to Switch, ¿no? Este título que, la verdad, se está hablando, no ha salido, no se ha visto nada y la gente ya lo está sepultando, pero es cierto que, bueno, pues hay cierta información que está rondando por redes sociales y por diferentes foros y lugares que hablan de que este juego ha tenido diferentes problemas de desarrollo y que, por lo visto, va a salir muy chusquero. Yo que sé, a ver, es un 2 Switch, tampoco es que pueda salir muy mal respecto al primero, es un concepto básico y a la mínima que sea divertido, pues cumplirá su función, ¿no? Digo yo, yo que sé, no creo que salga súper mega nefasto, pero sea como sea, la cuestión ya no es tanto el juego, que me da un poquito más igual, sino el cómo se anuncia esto. Se anuncia con un anuncio random en redes sociales, además un horario como muy fuera de lo normal para Nintendo y, bueno, para este mismo mes de junio. Yo ya os lo dije, ¿no?, cuando estuve hablando de este Everybody Want to Switch, que si Nintendo ha sacado este anuncio es porque pretendía no hacer un evento. O sea, quiero decir, si hubiese un evento, pues la semana que viene, ¿no?, que es cuando ya se conglomera todo, que, por cierto, iré programando los diferentes directos a lo largo de esta semana, porque a partir de mañana o de pasado ya empezamos con el Summer Game Fest, con el, bueno, con todos los eventos, ¿vale? Y obviamente si Nintendo tuviese un evento en los próximos días, hubiese dejado el anuncio para ese evento. Digo yo, no sé, me parece lo más lógico a pensar. O también la segunda cuestión que yo me planteaba es que se lo hubiesen quitado de encima. Y os lo comentaba, digo, igual han anunciado al Windows Switch este para quitárselo de encima y dejar espacio a otros juegos en el evento. Porque, joder, si vas a un evento de este tipo, creo que este es el tipo de juego que tampoco apetece tanto ver en este tipo de evento, ¿no? Vas a un Nintendo Direct de junio, quieres ver cosas potentes, ¿no? Quieres ver, pues, cosas que roben tiempo a otros puntos de interés, ¿no? Pero bueno, da igual. O sea, estos son divagaciones sobre cuál podría ser la estrategia de Nintendo. Pero es que hoy hemos tenido ya lo que para mí es la sentencia directamente. Y es un nuevo tráiler de Pikmin 4. Un juego que va a ser, pues, de momento, la estrella del verano por parte de Nintendo. Y digo estrella porque sé, desgraciadamente, que a nivel de ventas este juego no lo va a petar. A nivel de crítica, probablemente sí, porque estamos hablando de Pikmin y seguramente va a ser un... Bueno, seguro no. Seguro va a ser un juegazo, ¿no? Estoy convencido de eso. Va a ser un pepinazo de juego. Pero va a dar igual, porque a ventas no va a ser la hostia. Pero es el juego que tiene Nintendo para verano. Y si Nintendo tiene este gran juego para verano, para el mes de julio, es lo que va a conglomerar todo junio, julio y agosto en cuanto a los grandes lanzamientos de Nintendo. Porque en junio, pues, este Everybody Want to Switch, pues no. Y Raincoat es un juego súper de nicho y tampoco. Y en agosto ya no hay nada. Pues, obviamente, si te anuncian ahora Pikmin 4, es que me están diciendo que no va a haber un evento. Porque si lo fuese a ver, este anuncio se hubiese guardado para el evento. Y se ha anunciado. Hoy, la propia Nintendo, a las 3 de la tarde, acaba de soltar un nuevo tráiler de Pikmin 4. En el que, por cierto, tiene... Es un tráiler muy sencillito, también os lo digo. Pero simplemente se nos deja ver que, por lo visto, vamos a poder personalizar a nuestros personajes y demás. Esto me llama la atención bastante. Pero tampoco estoy aquí para hablar de Pikmin 4 como tal. Sino de cuál es la estrategia de Nintendo. Y que Nintendo haya lanzado este tráiler ahora, así, de repente, un 6 de junio, a las 3 de la tarde. Mira, si tuviese un evento programado para este verano. Para, como digo, la semana que viene o la siguiente. Obviamente, un anuncio como el de Pikmin 4, un nuevo tráiler de su juego estrella del verano. Pues, obviamente, lo hubiesen lanzado ahí, el tráiler. Lo hubiesen presentado ahí. Que, además, la gente estaba esperando información de Pikmin 4. Que no tenemos nada desde febrero. Entonces, sí. Obviamente, para mí, esto sentencia que la estrategia de Nintendo es la misma que la del año pasado. Porque ya han empezado a hacerlo. El año pasado no hubo evento, pero sí que hubo noticias. Y sí que hubo anuncios. ¿Cómo se hicieron estos anuncios? Pues, fechas de lanzamientos, nuevos juegos y demás. Pues, como se está haciendo ahora. En base a, pues, un día random, te subo un tuit y te anuncio un juego. O te anuncio la fecha de un juego. Ya está. Es que tampoco hay mucho más. Si han hecho esto con Pikmin, lo han hecho ya con un 2 Switch. Y probablemente lo hagan con algún lanzamiento más a lo largo del verano. Para dar una fecha, anunciar un juego. Bueno, ya en este caso, anunciar un juego no anunciado. Todo lo que sea previo a septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Todo lo que sea previo a eso, se va a anunciar así. Porque es lo mismo que hizo el año pasado. Si tuviese un evento programado para este mes de junio, es decir, para anunciar juegos para este verano, de ahí en adelante hasta, pues, imagino, septiembre, octubre, noviembre aproximadamente, no estaría dando estos anuncios como lo está haciendo, que los está soltando en redes sin más. Así que para mí, mi lectura de aquí, y esto es divagación mía, como digo, es que no va a haber un evento. Si alguien estaba esperando un Nintendo Direct en junio, yo personalmente, y ojalá me equivoque, porque de verdad que me encantaría que lo hubiese, creo que no es demasiado necesario ahora mismo, pero, claro, hombre, siempre apetece. Me apetece tener la ilusión de que, oh, me van a enseñar Metroid Prime 4 y luego no te lo enseñan. Siempre me apetece. O a ver qué sorpresas hay. Que sí, que siempre está guay, ¿no? No creo que sea muy necesario ahora mismo, y creo que la estrategia de Nintendo está enfocada en un futuro que ahora mismo para nosotros es completamente incierto y en el que ellos se estarán volcando, pero a las mil. Y entiendo el por qué. Porque se avecina una nueva generación para ellos, porque creen que tienen que optimizar la estrategia de marketing de cómo van a presentar las cosas de aquí en adelante de una forma óptima para tener al público, pues, comiendo de su mano al final, que es lo importante de cara a una próxima generación. Bueno, infinidad de cosas. Entiendo que, obviamente, Nintendo está midiendo cada paso, pero cada centímetro. Cada puto centímetro. Entonces, yo ya lo llevaba diciendo desde febrero, sobre todo cuando ya empezaron los rumores de la cancelación del E3 y viendo cuándo Nintendo, pues, no hace un Nintendo Direct y es cuando no hay E3. Ya cuando Nintendo confirmó que no iba a asistir al E3 antes de que se cancelase, ahí yo ya dije, vale, no va a haber Nintendo Direct. Lo llevo manteniendo todo el año y ahora, más que nunca, estoy bastante convencido. Ojalá me equivoque, me den un zaskan toda la boca, anuncian un Nintendo Direct, oye, pues, sería una notición, pero a mí lo que me dice esto es que no lo va a haber, ¿vale? Por si alguien estaba esperándolo o lo que sea, mi opinión, al menos, si te sirve de algo, es esta. Luego ya veremos lo que hace Nintendo, pero, ojo, esto no quiere decir, repito una vez más, que no vaya a haber anuncios, ¿vale? Conociendo a Nintendo es probable que dentro de dos semanas te anuncie, por ejemplo, un Metroid Prime 2 Remastered para el mes de, yo que sé, agosto, pues, puede pasar, ¿vale? Porque conociendo a Nintendo pueden pasar muchas de estas cosas. O que te anuncie un título no anunciado. Estoy convencido de que si te anuncian títulos de este tipo, van a ser anuncios no demasiado gordos. Es decir, no esperéis que haya un anuncio, no de que el juego sea mejor o peor, sino de, en calidad de ventas, ¿vale? Quiero decir que no te van a anunciar así, seguramente, un Mario Odyssey 2, que mucha gente lo está esperando, ¿no? Ese tipo de anuncios se lo estarán guardando para el próximo gran evento. Eso seguro, ¿no? Pero anuncios de juegos que no van a vender tanto y que no tienen que ser ni mejores ni peores, que no tienen nada que ver las ventas con la calidad de un juego. No tiene nada que ver. Pero un anuncio como Metroid Prime 2, Nintendo te lo puede sacar así. ¿Que se lo merece el juego? Bajo mi punto de vista, no. ¿Vale? Bajo mi punto de vista, no. Pero es lo que creo que va a pasar. ¿Vale? Así que, bueno, pues eso es un poco todo. Quería traer este vídeo así un poco tal, porque en cuanto he visto el tráiler de Pikmin 4, he dicho, uff, esto para mí es que no hay evento en verano. No hay evento. Ahora, ¿qué va a hacer Nintendo? Pues como digo, tenemos esa Gamescom a finales de agosto, donde Nintendo va a asistir, y donde creo que Nintendo algo tiene que anunciar. Porque, ¿para qué va a ir a la Gamescom? O sea, ¿para qué va a asistir? Si no tiene nada de qué hablar, ¿entendéis? O sea, quiero decir, si Nintendo va a la Gamescom, ¿para hablar de qué? A no ser que hagan nuevos anuncios allí, una de dos. O hay un evento antes, lo cual sería raro de cojones, porque los eventos de Nintendo Direct ya sería para septiembre, o en la Gamescom van a presentar algo. Es que no veo otra cosa. ¿Lo tienen que presentar ahí? Si no, ¿a qué van? No sé, no sé, todo muy raro. Todo muy raro, pero como digo, es que Nintendo está en una situación particular, que ya lo he dicho muchas veces, y yo creo que esto se ve reflejado desde hace un par de meses, que nunca habíamos tenido un calendario vacío por parte de Nintendo. Nunca. Entonces, bueno, a ver qué pasa. Así que nada, gente, resumen. No creo que vaya a ver Nintendo Direct. Ya está, eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un abrazo y hasta la vista. ¡Adiós! ¡Gracias!